...político nacional, de militantes muy cualificados suyos, de instituciones internacionales o de representantes de instituciones internacionales y de periodistas de mucho renombre como el propio Juan Luis Cebrián, si no recuerdo mal, recientemente escribía un artículo de opinión pidiendo un gobierno de Sánchez con Ciudadanos. Las presiones que están recibiendo Ciudadanos son realmente formidables. Desde la izquierda. Desde la izquierda y desde sus propios militantes, es decir, ha habido... O sea, desde la izquierda. Desde la parte más socialdemócrata del partido, es decir, los militantes más socialdemócratas que ellos, digamos, un poco intuyen o se sienten, digamos, un poco más cercanos a los planteamientos de UPyD, lo que decíais, de UPyD, probablemente sean los que están forzando, digamos, esa presión. Ahora bien, es una presión que tiene, primeramente, sus matices y luego sus puntos de dispersión. Es decir, en el Ayuntamiento de Madrid han llegado a un acuerdo. Se ha llegado a un acuerdo y hay ahora mismo un alcalde del Partido Popular. Quiero decir... Y una vicealcaldesa de Ciudadanos. Exactamente. El presidente, como bien decía César, el presidente de la Asamblea de Madrid es un militante, si no me equivoco, de Ciudadanos también. Correcto. Pero esas presiones... Eso forma parte de un acuerdo. Os doy la Asamblea y luego, en cambio, me dais el gobierno de la Comunidad. O sea, se ha cumplido una parte y la otra no. Sí, sí. Por ahora. Todavía no sabemos nada. Ahora, yo creo... Tal como pinta. Pero yo, permítame, yo creo que existe en estos momentos una negociación muy intensa y tremendamente discreta que no ha trascendido probablemente a los medios de comunicación por parte del Partido Popular y Vox, indirectamente por parte probablemente del Partido Popular y Ciudadanos para llevar a intentar a buen puerto la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Dónde ubicas esa negociación? ¿En el ámbito regional Ignacio Aguado o en el nacional Álvaro Rivera? Yo trascendería. A mí me da la sensación de que el Partido Popular...